Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre cómo crear un estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. Podremos definir un estado de flujos de efectivo, crear un estado de flujos de efectivo, explicar un proceso de creación de un estado de flujos de efectivo, diseñado para limitar errores y definir el método indirecto. Así que lo que vamos a hacer es trabajar básicamente en un problema. Y revisa el estado de flujos de efectivo. Queremos pensar en algunas cosas. Queremos pensar en cómo crear un estado de flujos de efectivo. Queremos pensar en algunas definiciones de lo que es un estado de flujos de efectivo. Queremos explicar cuál es el propósito de un estado de flujos de efectivo. Y pasar por el proceso puede ayudarnos a hacerlo. También quiero señalar que crear el estado de flujos de efectivo puede ayudarnos a establecer un problema de tal manera que podamos limitar la cantidad de errores que cometeremos. Por lo tanto, un estado de flujos de efectivo es algo que en muchas empresas, la gente en general, a menudo tiene problemas para crear el estado de flujos de efectivo, y es una buena práctica ir allí y crear el estado de flujos de efectivo y tratar de crear un sistema en el que sea fácil para nosotros tener puntos de control y ver dónde va a ocurrir un problema. Así que eso también es algo que trabajaremos con un estado de flujos de efectivo, porque al final del proceso, al igual que si estamos creando un balance, es fácil para nosotros llegar al final, y no lo hace, no está en equilibrio, no está funcionando. Y no tener ningún punto de control para volver atrás y tratar de averiguar, bueno, ¿dónde está mal? ¿Por qué está apagado? Y luego comienzas todo de nuevo. Por lo tanto, crear un proceso en el que se puedan tener puntos de control y volver atrás y tratar de averiguar dónde se originó es bueno, no solo para la contabilidad, sino para cualquier tipo de proceso. Si estás tratando de averiguar algo, ¿quieres ver, bien, dónde podemos encontrar puntos definidos en los que sabemos que estamos en lo correcto aquí? Sabemos que estamos en lo correcto, entonces podemos avanzar de manera sistemática. También quiero señalar que un estado de flujos de efectivo es realmente bueno para aprender conceptos de acumulación. Por lo tanto, puede obtener muchas de las preguntas del estado de flujo de efectivo correctamente si solo memoriza los tipos de áreas, dentro del estado de flujos de efectivo. Pero si realmente vas a trabajar en un problema largo como este, o trabajar en un estado de flujos de efectivo y crear uno desde cero, si puedes hacer eso, explica que realmente estás obteniendo los conceptos de devengo y conceptos de efectivo. Porque lo que estamos haciendo es pasar de un concepto de devengo a un concepto de efectivo. Y cuando lo hacemos de forma indirecta, lo hacemos de forma indirecta, lo cual es un poco difícil conceptualmente. Así que si eres capaz de hacer los pasos, entonces eso es realmente bueno. Si eres capaz de hacer los pasos y explicar esos pasos, entonces tienes una muy buena comprensión. Y esa es una buena práctica para entender el concepto de devengo, qué son los conceptos de devengo, y cómo se comparan con un concepto de efectivo. Por lo tanto, la forma en que se creará un estado de flujos de efectivo, generalmente, es que echaremos un vistazo a los estados financieros, y luego armaremos una hoja de trabajo, la hoja de trabajo está aquí, y luego tomaremos esa hoja de trabajo y crearemos el estado de flujos de efectivo a partir de ella. Así que esa va a ser nuestra estrategia. Ese será nuestro proceso. Nótese que, en primer lugar, el estado de flujos de efectivo es un principio y un fin. Tiene un principio y un final, al igual que la cuenta de resultados. Es a lo largo del tiempo, porque estamos midiendo los flujos de caja a lo largo del tiempo. Lo curioso de un estado de flujos de efectivo es que lo haremos utilizando básicamente cuentas de balance, y que la razón por la que es gracioso es porque las cuentas de balance van a ser de un momento dado. Por lo tanto, las cuentas del balance son de un momento dado. Estamos usando eso para crear algo que tiene un principio y un final, como el estado de resultados. Así que la razón por la que lo haremos es porque tenemos un balance. Usaremos el punto de inicio en el tiempo, que es el mismo que el final del período anterior, en este caso, el final del último año, 20x4, y tomaremos el monto del balance actual. Así que tenemos un balance comparativo aquí a 20x5 en este caso, y luego veremos la diferencia. La diferencia será el cambio. Así que, obviamente, si estamos mirando el período final aquí para el efectivo, 123.450, en comparación con el comienzo del efectivo, 61.550, entonces la diferencia en eso, en esencia, es el cambio. Así que esa es toda la historia. Esa es la historia general de lo que le sucedió al efectivo. Bueno, ese es el cambio en efectivo. Por supuesto, el dinero subía y bajaba y todo eso. Eso es más detalle en la historia. Pero en esencia, tenemos ese cambio en efectivo que va a ser nuestro, ya sabes, hacia el final del estado de flujo de efectivo, ese es el final de nuestra historia, vamos a volver a lo que sucedió. ¿Por qué tenemos este cambio en efectivo? Lo primero que vamos a hacer para hacer eso es básicamente convertir el balance ya convertido en una especie de balance de prueba. Y esta es una muy buena práctica, porque tenemos práctica para pasar de un balance de comprobación a la creación de los estados financieros. Por lo tanto, pasar de un balance de prueba de débito y crédito a crear los estados financieros, es una buena práctica volver al revés, porque ahora vamos a tomar básicamente los estados financieros más y menos, y los volveremos a conectar en un formato de débito y crédito para que podamos usar esa hoja de trabajo para luego crear los estados financieros. Así que este sería el primer paso. Voy a eliminar los subtotales. Vamos a tomar el formato más y menos, convertirlo de nuevo en débitos y créditos. Entonces, por ejemplo, para 2015 solo estamos tomando este número aquí. Ahí es donde va el dinero. Vamos a tomar la cuenta Ciebel. Va a volver aquí. Vamos a hacer el inventario. Va a ir aquí. Vamos a tomar los gastos pagados por adelantado. Esos son los activos. Va a ir aquí. Eliminamos el total. No vamos a hacer un total aquí. Sin embargo, ese es un buen punto de control. Podemos sumarlos, y si se suman a este total, lo estamos haciendo bien hasta ahora. Luego vamos a seguir pasando a la siguiente cuenta. El equipo va a ir aquí. La depreciación acumulaba. Fíjate. Aquí no hay nada negativo, pero dice menos. Así que esa es una declaración de más y menos. Necesitamos convertir eso en un débito y crédito. Luego voy a representar los créditos con corchetes aquí. Así que voy a poner entre paréntesis 110, 750. Ahora, mucha gente no hará eso, porque es un error común para estropear las cosas. Si estamos haciendo las cosas rápidamente, si verificamos, hacemos nuestra cifra de verificación aquí, diríamos que, bueno, eso es esto menos esto debería ser igual a este número de verificación, así que podremos verificarlo. O podríamos decir esto más esto, más esto, más esto, más esto, menos esto, que podemos resaltar si estuviera en Excel, debería ser igual a nuestros activos totales. Y si hacemos eso, lo estamos haciendo bien hasta ahora. Luego seguiríamos adelante, las cuentas por pagar, el crédito de las cuentas por pagar. Así que es un número positivo aquí. Estamos representando representado como un crédito en nuestra hoja de trabajo, y luego tenemos el corto plazo. Eso es aquí crédito. Sumaríamos los dos créditos, se suman a nuestro subtotal. No incluiremos el subtotal, pero es una buena cifra de cheque. Luego tenemos el largo plazo. Aquí está el crédito a largo plazo. Tenemos el stock común. Así que las acciones ordinarias van a ser un crédito. Tenemos las utilidades retenidas. Se va a pagar en crédito a mayúscula, y luego tenemos las utilidades retenidas, que serán un crédito. Y una vez más, podemos verificar y ver si esto está en equilibrio diciendo que los débitos menos los créditos, deberían ser iguales a cero. Por lo tanto, los débitos en créditos de número positivo o número negativo. Así es como representaremos esto en una hoja de trabajo acortada, limitando la cantidad de columnas que necesitaremos para hacer la hoja de trabajo. Y, por supuesto, haremos lo mismo con el 2.000x para obtener estos números de la misma manera. Y si hacemos eso, entonces los débitos y créditos de 2.000x4 sumarán cero. Si los débitos y créditos de 2.000x5 suman cero, y los débitos y créditos de 2.000x4 suman cero, tomaremos el cambio de todas esas cantidades. Así que 2.000x5 es 123, 450, menos 2.000x461, 550, significa que hay un cambio. Hay una diferencia de 60 y un 9. Lo haremos hasta el final. Tomaremos el cambio todo el camino hacia abajo entre estas cantidades y si esto suma cero, y esto suma cero, y luego tomamos el cambio de todos esos, entonces eso debe sumar cero, y eso es con lo que trabajaremos. Así que ahora vamos a trabajar con esto. Estos son los números con los que trabajaremos para crear nuestro estado de flujo de caja. Ahora, una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es tomar estos números, y vamos a encontrar un hogar para estos números. Tenemos un estado básico de los flujos de efectivo en el lado derecho, solo un resumen del mismo. La parte principal del esquema que quieres ver es que tenemos los flujos de efectivo de las operaciones, los flujos de efectivo de la inversión, los flujos de efectivo del financiamiento. Esos son los tres factores del estado de flujos de efectivo. Querrás memorizarlos. Y nuestra pregunta entonces es, si simplemente revisamos todas estas cuentas, necesitamos encontrar una casa en una de esas tres secciones y conectarlas allí. Mientras hagamos eso, entonces, mientras encontremos un hogar para todo, el total básicamente sumará cero, obviamente, porque si encontramos un hogar para todos estos, y los tenemos yendo por el mismo camino, el mismo signo, ya sea más o menos aquí, entonces tiene que sumar cero. Así que lo que vamos a hacer es encontrar un hogar para todo, excepto para el dinero. ¿Por qué? Porque el efectivo es nuestro número final. Así que vamos a encontrar un hogar para todas estas cosas. El saldo de caja va a estar aquí abajo, el aumento de efectivo. Entonces, encontramos un hogar para todo excepto para el efectivo aquí, y subsumimos todo eso y lo sumamos, entonces se sumará al cambio en efectivo, que es lo que estamos buscando cuando hablamos del flujo de efectivo. Así que vamos a hablar de lo que es el flujo de caja en términos del flujo de caja de las operaciones, el flujo de caja de la inversión, el flujo de caja del financiamiento. Vamos a entrar sistemáticamente, uno por uno, en todo, en cada cambio, en cada cuenta del balance, excepto en efectivo. Y luego, si lo sumamos, llegaremos al cambio en efectivo. Ese, por supuesto, es nuestro cheque. Imagínate si eso, si eso no sucede, es como si no estuviéramos en equilibrio, y tuviéramos un problema, y vamos a establecer un sistema para reducir el número de problemas que tenemos a medida que avanzamos, lo primero con lo que vamos a empezar es con un ingreso neto. Ahora bien, esto tiene que ver con la diferencia. Quiero hablar brevemente sobre la diferencia entre el método directo y el método indirecto. Por lo tanto, los flujos de efectivo de la operación son básicamente tomar el estado de resultados, y convertirlo de una base de devengo a una base de efectivo. Si pensáramos en eso, lo más lógico si le iba a preguntar a alguien, podría convertir el estado de resultados de una base de devengo a una base de caja. Lo que probablemente harían es decir, bueno, sí, entonces trataríamos de averiguar qué son los ingresos o los ingresos en efectivo. Convertiría los ingresos en recibos de los clientes y todos los gastos. Convertiríamos los gastos de una base de devengo a una base de efectivo, y diríamos que todos los gastos son en efectivo pagados por los gastos. Entonces diríamos que, ya sabes, el efectivo recibido de los clientes menos los gastos que realmente se pagaron en efectivo, nos da el ingreso neto en efectivo. Así que ese sería el método directo. En esencia, lo que haríamos, vamos a usar el método indirecto por un par de razones. La razón principal es que, a menudo, los principios de contabilidad generalmente aceptados y otras regulaciones lo requieren, incluso si utilizamos el método directo. Por lo tanto, muchas empresas lo utilizarán. Y debido a eso, lo más probable es que el método directo o indirecto sea ampliamente utilizado, por lo que es mucho más probable que se use, debido a eso, la segunda razón es que ya calculamos el ingreso neto. Es decir, nos dimos cuenta de que los ingresos netos podrían ser mucho trabajo. Pensaríamos que podría ser más trabajo recrear básicamente todo el estado de resultados en efectivo. Podría ser más fácil para nosotros decir, oye, tomemos lo que tenemos ahora. Ya nos dimos cuenta de lo que es el ingreso neto, y nos gusta retirar lo que sea que necesitemos retroceder para llegar a los ingresos netos en efectivo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Así que no soy el método directo es bueno. He trabajado en empresas que utilizan el método directo. Creo que es fácil para nosotros explicar el método directo a los clientes, pero el método indirecto se usa mucho más ampliamente. Y si puedes entender el método indirecto, de nuevo, eso realmente te da una comprensión de la relación entre la base de devengo y el efectivo, porque estamos respaldando indirectamente estos cambios. Así que es bueno pensarlo bien. Así que lo primero con lo que empezaremos es con los ingresos netos. Y la primera pregunta es, bueno, los ingresos netos están en el estado de resultados, y estamos hablando de cambios en las cuentas del balance. Vayamos a la cuenta de resultados y encontremos qué es el ingreso neto. Y voy a tratar de encontrar un hogar para todos estos. Primero recuerde, nuestro objetivo es encontrar un hogar para todos estos cambios. Por lo tanto, me gustaría saber qué es el ingreso neto en relación con un cambio en una cuenta de balance. Entonces, ¿qué es el ingreso neto? Podemos pensar en esto como básicamente estos, estos saldos de comprobación son básicamente posteriores al cierre, lo que significa que aquí no hay un estado de resultados. Esto es solo el balance. Por lo tanto, la cuenta de resultados se ha cerrado con el balance. ¿Dónde se cierra el estado de resultados, y una corporación se cierra las ganancias retenidas? Por lo tanto, ese monto de utilidades retenidas aquí, este aumento de 125, 5 a 230, debe ser parcial y debido a las utilidades retenidas. Me refiero a los ingresos netos, principalmente debido a los ingresos netos. Por lo tanto, ese cambio en las ganancias retenidas es probablemente un ingreso neto. Así que voy a notar que en esta hoja de trabajo, siempre voy a voltear el signo, así que eso va a ser solo una conformidad de esta hoja de trabajo. Entonces, sea cual sea el signo aquí, este es un negativo indicado por los paréntesis. Vamos a voltear el letrero aquí. Así que vamos a empezar con la utilidad neta, que es un positivo de 104, 500. Entonces lo que sucedió aquí es que las utilidades retenidas pasaron de 125, 5 y un crédito hasta 3, 230, crédito. Así que tenemos este cambio 104. Vamos a suponer el cambio 1045. Vamos a suponer que eso es el ingreso neto. Ahora, si voy a la cuenta de resultados, que no voy a hacer ahora, si voy a la cuenta de resultados, puede que tenga un número diferente al 104, o al 5. Podría ser un número diferente, así que voy a reconocer eso y resaltar eso y decir, ¿sabes qué? Voy a ver el estado de resultados más adelante. Y podría haber algo más en las ganancias retenidas. Será fácil para mí averiguarlo. Puedo ir a la contabilidad general, y ver si hay algo más que los ingresos netos registrados en la contabilidad general. Solo se registrarán algunas cosas en el libro mayor para las ganancias retenidas. Pero no quiero empezar a analizar este número ahora. Así que te preguntarás, ¿qué más podría haber allí? Los dividendos podrían estar ahí. Por lo tanto, si pagamos dividendos, podría estar afectando las ganancias retenidas. Pero, de nuevo, no quiero empezar a dividir estos números en varios números diferentes. Primero quiero encontrar un hogar para estos números, y luego reconocer la ruptura de esos números de una manera sistemática. Así que reconoce que eso podría no ser un ingreso neto. Está bien. Sé que es parte de los ingresos netos. Voy a volver a ello. Lo arreglaremos en un momento posterior de una manera eficiente. Así que vamos a ir por la lista. Así que vamos a omitir el efectivo, porque lo final va a ser el efectivo, que va a estar aquí abajo, y vamos a ir a las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar pasaron de un débito de 80.00750 a 77.100. Así que la primera pregunta es si va a ser un flujo de caja de operación, inversión o financiación. Una forma de pensarlo es, podemos pensar en eso. ¿Cuál va a ser el otro lado de una entrada en el diario que básicamente aumenta las cuentas por cobrar? ¿Por qué sube la estabilidad de la cuenta cuando hacemos una venta a cuenta, debitamos las cuentas por cobrar y acreditamos los ingresos por ingresos? Eso significa que la otra cuenta es una cuenta de ingresos, que es una cuenta de estado de resultados. Y esa es una forma en que puedes pensar en eso. Bueno, eso significa que debe estar funcionando, porque la actividad operativa tiene que ver con que cambiemos el estado de resultados de una base de vengada a una base de caja. Por lo tanto, estamos retrocediendo en la parte de ingresos al observar el cambio en las cuentas del balance, y el cambio en la cuenta del estado de resultados relacionado con las cuentas por cobrar es el ingreso de ingresos, que es una cuenta de estado de resultados. Por lo tanto, debe ir en el flujo de efectivo de las operaciones. También hay que tener en cuenta que si nos fijamos en el flujo de caja de las operaciones, tenemos dos secciones aquí, y una sección se llama generalmente cambios en los activos y pasivos corrientes. Básicamente, todos los cambios en los activos y pasivos corrientes, incluidas las cuentas por cobrar, estarían en esta sección dentro de la sección operativa. Ahora, entonces está la pregunta de, ¿aumenta o disminuye el ingreso neto de las operaciones? En este caso, si estuviéramos pensando en una base de caja. Ahora, hay un par de formas de hacerlo en términos de una hoja de trucos. Una es que en términos de esta hoja de trabajo, simplemente vamos a darle la vuelta al letrero en todo. Así que eso es negativo. Voy a darle la vuelta al cartel y convertirlo en algo positivo. Ni siquiera tienes que pensar en ello, porque así es como funciona la hoja de trabajo. De otra manera, podrías pensarlo en términos de que solo tener una hoja de trucos entre paréntesis significa que vamos a disminuirla si es un aumento. Así que parece un poco gracioso, pero si subió, subió, entonces va a hacer una disminución. Corchetes en esta hoja de trabajo. Y si es una disminución, es decir, aquí pasó de 80.00750 abajo, 771, entonces no tiene paréntesis. Significa que no es negativo. Va a haber un aumento aquí. Así que quieres tener una hoja de trucos en mente, pero luego quieres pensarlo bien. Si estás haciendo una prueba o algo así, o si realmente estás haciendo un estado de flujo de efectivo, no querrás pensar cada vez por qué la disminución de las cuentas por cobrar es un aumento. Aquí, solo quieres, ya sabes, memorizar la regla, pero es bueno pensarlo varias veces. Así que lo pensaremos una vez para las cuentas por cobrar, luego aplicaremos la regla, para que todos los activos sean los mismos. Nos regiremos por esta regla, y los pasivos serán lo contrario. Así que voy a pensar en esto una vez, luego pensaremos que la misma lógica se aplica en otros lugares, donde se puede pensar más tarde, si lo que queremos hacer es pensar en lo que sucede cuando tenemos un aumento en la cuenta por cobrar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la entrada en el diario cuando tenemos una disminución en las cuentas por cobrar? Entonces, cuando tenemos un aumento en las cuentas por cobrar, lo que sucede es que hicimos una venta a cuenta, por lo tanto, la gente nos debe más dinero, y las cuentas por cobrar suben con un débito, y los ingresos aumentan con un crédito. Por otro lado, cuando disminuimos las cuentas por cobrar, lo que sucede es que recibimos efectivo y reducimos la cuenta por cobrar. Entonces, si pensamos en eso en términos del libro mayor, vamos a debitar las cuentas por cobrar aquí en esta tabla de transacciones y cuentas de crédito aquí. Entonces, cuando las cuentas por cobrar aumentan, lo que sucede con el estado de resultados, es que estamos aumentando la utilidad neta. Los ingresos netos se están subiendo porque los ingresos subieron. El ingreso es el ingreso neto, es el ingreso menos los gastos. Pero no se recibió dinero en efectivo en ese momento. Por lo tanto, en una base de caja, estamos aumentando el ingreso neto cuando no deberíamos hacerlo porque en base a devengo deberíamos, porque es cuando ganamos el dinero. Sobre la base del efectivo, no deberíamos, porque no hemos obtenido nada de efectivo. Por lo tanto, si a largo plazo, durante todo el año, esta entrada en el diario ocurrió más que esta entrada en el diario, entonces eso significa que registramos más ventas en las que aún no habíamos recibido efectivo. Luego recibimos dinero en efectivo. Por lo tanto, necesitamos disminuir el ingreso neto si estamos convirtiendo de una base de devengo a una base de efectivo. Es decir, si, por el contrario, esta entrada ocurrió más que esta entrada, eso significa que con el tiempo, la cuenta por cobrar habría bajado y cuando baja, eso significa que obtuvimos efectivo. Redujimos las cuentas por cobrar, obtuvimos efectivo y no estamos registrando ingresos en este periodo de tiempo en el que obtuvimos el efectivo, porque bajo una base de acumulación, registramos el último periodo de tiempo, ya sabes, cuando obtuvimos los ingresos. Entonces, en este momento bajo una base de efectivo, tenemos que decir, bueno, deberíamos aumentar el ingreso neto bajo una base de efectivo si las cuentas por cobrar disminuyen, porque esto está sucediendo aquí y tenemos efectivo, por lo que tenemos que registrar los ingresos en el momento en que obtuvimos efectivo. Así que ese es el razonamiento detrás de esto. Pero, de nuevo, solo quieres aprender la regla aquí, y la regla estará en la hoja de trabajo que hagas, o quieres tener una especie de hoja de trucos como esta. Muy bien, entonces vamos a ir por la lista que tenemos de inventario a continuación. Por lo tanto, el inventario es un activo. Va a seguir la misma regla que la cuenta por cobrar, conocemos el otro lado del inventario a menudo. El momento es que vamos a vender el inventario, por lo tanto, vamos a reducir el inventario. El otro lado es un gasto, el costo de los bienes vendidos, el costo de los bienes vendidos como parte del estado de resultados. Por lo tanto, el inventario va a entrar en los flujos de caja operativos de la operación, y observe que podemos ver una especie de hoja de truco sobre eso, y sabemos que los cambios en los activos y activos corrientes van en la sección operativa. Eso significa que esto va a entrar en la sección operativa. En 2014 pasó de 257 a 246. Por lo tanto, vamos a seguir nuestra regla y vamos a aumentar el estado de flujos de efectivo en la sección operativa con ese cambio 10, 100 y nuevamente esta hoja de trabajo, simplemente vamos a cambiar el signo. Eso es negativo aquí. Es algo positivo. Es algo positivo aquí. También puedes ver la hoja de trucos aquí. Un aumento va a ser negativo, una disminución va a ser positiva, si hablamos de activos. Así que a partir de ahora, la sección operativa, comenzamos con la utilidad neta, luego vamos a aumentar la utilidad neta con este aumento, con eso. Eso es lo que va a ir aquí. Hasta ahora. Sigamos. Y luego tenemos los gastos pagados por adelantado, lo mismo. Es un activo y va a seguir las mismas reglas. Es un activo corriente. Si pensamos en el otro lado de los gastos prepagados, va a ser si lo más común es como el seguro, el seguro prepago. Entonces, el otro lado del seguro prepago es el gasto del seguro, que es una cuenta de estado de resultados. Por lo tanto, es parte de las actividades operativas. También es un activo corriente y, por lo tanto, entra en esta sección de las actividades operativas. Va a seguir las mismas reglas que todos los activos de esta sección sobre las actividades operativas. En ese caso, va de 17 a 15, 1. Eso significa que se volverá a agregar para una lógica similar a la cuenta de cuentas por cobrar. Y también en esta hoja de trabajo, sabemos que todos los aspectos negativos van a ser positivos. Vamos a darle la vuelta al cartel de todo. Entonces, en este momento, tenemos el 1045 en funcionamiento más esto, más esto, más esto. Eso es lo que va a ir aquí. Llegados a este punto, pasemos a la siguiente cuenta. El siguiente conteo es el equipo. Tenga en cuenta que el equipo no es un activo o pasivo corriente. Así que tenemos que pensar en esto más profundamente. Ahora, ¿va a estar funcionando? ¿Va a ser inversión? ¿Va a ser financiamiento? Y en este caso, si pensamos en el equipo, cuando compramos equipo, ¿cuál es el efecto en el equipo, en la entrada del diario? Bueno, si compramos equipo, entonces vamos a debitar el equipo y vamos a acreditar, en efectivo o algún tipo de préstamo, lo que sea que lo compramos para ninguna de esas cuentas, no importa cuáles sean, no es una cuenta de estado de resultados. Y por lo tanto, como la actividad operativa tiene que ver con la cuenta de resultados, no va a estar en funcionamiento, por lo que nos sobra inversión o financiación, y en realidad está en invertir. Y esto solía confundirme cuando se trataba de invertir, porque cuando solía pensar en invertir, solía pensar, si eso es como las acciones, los bonos y los equipos no invierten, es un activo, pero, pero cuando lo pensamos, obviamente, cuando compramos equipos, estamos invirtiendo dinero en equipos para que podamos usarlos para ayudar a nuestro propósito, que es generar ingresos en el futuro. Así que, en ese sentido, estamos invirtiendo en el equipo para que nos ayude a generar ingresos en el futuro. Por lo tanto, es una inversión. Podemos ver que pasó de 200 en 2000 x 4 hasta 110, 750, así que solo vamos a hacer una suposición por ahora. Quiero decir, de nuevo, podría ir a mirar el GL y ver exactamente qué sucedió. No va a haber mucha actividad en una cuenta de equipo en general, porque no hacemos demasiadas compras de equipos a lo largo de los años. Miramos la cuenta T, pero voy a suponer, en general, que compramos equipo. Y vamos a suponer, así que vamos a decir que va a ser en efectivo pagado por la compra de equipos. Y fíjate, lo que supongo es que pagamos en efectivo por ello. Y puede que no sea cierto, porque, ya sabes, si hubiera comprado mucho equipo, podríamos haberlo financiado, y es muy probable que lo hicimos. Pero yo, de nuevo, no quiero empezar a analizar este número hasta que porque podría ser muy complicado cuando empecemos a mirar las diferentes piezas de equipo que compramos y cómo lo financiamos. Este número podría dividirse de maneras muy complicadas y eso. Y antes de hacer eso, quiero encontrar un hogar para todos los números enteros, y luego voy a regresar y comenzar a analizarlos. Así que voy a hacerlo amarillo. Voy a decir, sí, reconozco que es muy probable que no pagué en efectivo por ese equipo. Pero voy a pensar en eso más adelante. Entonces vamos a pasar a la depreciación acumulada. Así que, una vez más, no es un pasivo o activo corriente, por lo tanto, no está necesariamente en la actividad operativa. Vamos a tener que pensarlo un poco más profundamente, y vamos a decir, bueno, ¿cuál es la entrada del diario que estaría afectando la depreciación acumulada? Y ese es el que íbamos a depreciar el equipo. En este caso, vamos a evitar el gasto de depreciación, acreditar la depreciación acumulada. Por lo tanto, este aumento aquí, la otra cara de la moneda, es un gasto. Es su gasto de depreciación, por lo que es una cuenta de estado de resultados, por lo que va a estar en la actividad operativa, aunque no forme parte de los activos y pasivos corrientes, porque la otra cara de la moneda es la depreciación. Entonces, en lugar de llamarlo nosotros, este va a ser el cambio en la depreciación acumulada. Vamos a reconocer cuál es el lado de los ingresos de eso, cuál es el lado de los ingresos de ese cambio, en este caso, que es simplemente la depreciación, y lo vamos a poner aquí en esta subsección, que dice que la partida del estado de resultados no infecta el efectivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que dentro de este ingreso neto de 1045, hay una depreciación que no tenía nada que ver con el efectivo, porque debitamos el gasto de depreciación, y acreditamos la depreciación acumulada que no tiene nada que ver con el efectivo en ese momento. En ese momento, no se vio afectado el efectivo en ese momento. Depreciación gasto disminuido utilidad neta. Y sobre una base de caja, no debería tener, por lo tanto, que 1045, bajo una base de caja, tiene que volver a subir con la depreciación de 15.750, porque lo bajamos de acuerdo con una base de devengo. Y bajo una base de efectivo no debería haber bajado, así que tiene que volver a subir. Así que ahora tenemos bajo la operación tenemos el 1045 más el 15, más esto, más esto, más esto. Eso es lo que va a ser hasta ahora. Así que vamos a la siguiente, la próxima. Tenemos responsabilidad de cuentas por pagar. Ahora, nótese, una vez más, que es un pasivo corriente, así que sabemos que va a ir en la sección operativa aquí mismo, porque está en esa subsección. Si lo pensamos, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuál es la entrada del diario para las cuentas por pagar? Bueno, podríamos pensar, bueno, compramos algo así como un gasto, tal vez a cuenta. Por lo tanto, debitaríamos algún tipo de crédito de gastos de las cuentas por pagar. Y, por lo tanto, el gasto es una cuenta de estado de resultados, y la cuenta de estado de resultados tiene que ver con las actividades operativas, y por lo tanto debe ir en las actividades operativas. Y podrías estar diciendo, bueno, ¿qué pasaría si compramos como inventario, que es un activo, debitamos el inventario y acreditamos la cuenta por pagar? Y es cierto. Pero ya sabes, incluso el inventario, en última instancia se va a gastar y se van a vender bienes costosos. Entonces, en cualquier caso, la forma más fácil de pensarlo es que compramos un gasto y debitamos cuentas por pagar. Y si lo piensas de esa manera, quieres pensar en los pasivos, puedes seguir el mismo razonamiento que hicimos para las cuentas por cobrar, y tratar de pensar por qué va a seguir estas reglas. ¿Cuáles van a ser las reglas? Bueno, si pasó de, en primer lugar, la regla es que es un número positivo. Aquí, vamos a darle la vuelta al letrero, y lo convertimos en un negativo aquí. Esa es la regla para la hoja de trabajo. En segundo lugar, sabemos que pasó de 2.000x4102 a 17.750x y disminuye, va a hacer eso, estamos haciendo lo contrario de todos los activos. Va a disminuir el flujo de caja de operar, o el flujo de caja de operar aquí, por lo tanto, va a ser negativo. Ahora, de nuevo, solo quieres saber la regla. Aquí está la hoja de trucos de la regla. Va a ser, obviamente, lo opuesto a todos los activos y pero si quieres pensarlo bien, piénsalo unas cuantas veces, pero ten la hoja de trucos ahí si vas a resolver el problema o hacer una prueba al respecto. Así que ahora la actividad operativa tiene la utilidad neta más esto, más esto, más esto, más esto, menos esto. Eso es lo que va a ir aquí. Pasemos al siguiente relato. A continuación, tenemos los pagarés a corto plazo. Así que un pagaré a pagar, obviamente no bueno, podría ser un pasivo corriente. Así que uno pensaría, en realidad podría ir allí. Pero es una nota. Sin embargo, es un pagaré a pagar, y nota que, cuando se vería afectado un pagaré por pagar, estamos diciendo que pasó de 10 a 15, de 2000 x 4 a 2000 x 5 por 5000, ¿por qué tendríamos más dinero en un pagaré por pagar? Bueno, tal vez pedimos dinero prestado. Y si eso sucediera, debitaríamos el efectivo y acreditaríamos el no pagadero, y eso no tiene nada que ver con el estado de resultados, y por lo tanto no estaría en la actividad operativa. Ahora, fíjense, podríamos haber pedido prestado algo más que dinero en efectivo. Podríamos haber pedido prestado, quiero decir, podríamos haber comprado algo y haberlo financiado, pero incluso en ese caso, no sería una actividad operativa. Así que, una vez más, voy a hacer una suposición. Voy a decir, bueno, es invertir o financiar. Claramente, si estamos prestando y pidiendo dinero prestado, eso es en realidad una actividad de financiamiento. Va a estar aquí abajo en la sección de financiamiento. Y por eso vamos a seguir nuestras mismas reglas. Voy a darle la vuelta al cartel. Es algo negativo aquí, así que voy a convertirlo en algo positivo aquí. Y la lógica es que, bueno, subió. Por lo tanto, voy a suponer que pedimos prestado efectivo. Y de nuevo, voy a hacer que sea amarillo porque, quiero decir, podría haber financiado algo. No sé qué pasó realmente. Tengo que ir al GL, y sacar lo que sea que haya pasado para averiguarlo. Pero antes de entrar en el GL y todo eso y analizar este número, primero voy a hacer la suposición fácil, solo para que podamos encontrar un hogar para todos estos números. Entonces quiero asegurarme de que estamos en equilibrio, o estamos atados al cambio en efectivo. A continuación, vuelve atrás y analiza eso. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, donde tenemos el pagaré a largo plazo, el mismo concepto, ¿verdad? Si compramos y se fue de aquí, año arriba, entonces vamos a que no tiene nada. Vamos a suponer que pedimos prestado más dinero. Vamos a debitar en efectivo. Vamos a acreditar el no pagadero. Y una vez más, no tiene nada que ver con la cuenta de resultados, por lo tanto no tiene nada que ver con la operación. Estamos, de nuevo, financiando. Estamos pidiendo dinero prestado. Así que eso va a estar aquí en el financiamiento. Y de nuevo, voy a hacer esta suposición. Es muy probable que haya ocurrido algo más. Voy a ir a ver el GL, voy a averiguar exactamente qué sucedió. Pero si fue de aquí hacia arriba, entonces supongo que pedimos prestado dinero en efectivo. Ahora, si bajaba, por supuesto, supondría que pagamos en efectivo por el pagaré. Así que está subiendo, voy a suponer que pedimos prestado dinero en efectivo. ¿Podría haber sido algo más lo que sucedió? Vamos a entrar allí. Vamos a indagar en eso. No va a haber demasiadas transacciones en el libro mayor de pagarés, con suerte, porque no nos gustó pedir dinero prestado todo el año. A diferencia de la cuenta de efectivo, obviamente, eclosionaría muchos detalles en el GL, por lo que lo analizaremos más adelante y lo haremos amarillo. Voy a decir, sí, sé que podríamos tener algo más allí, pero vamos a encontrar un hogar para todas estas cuentas. Primero, vamos a estar en equilibrio, luego vamos a volver atrás y vamos a analizarlos. Muy bien, luego los dos siguientes, voy a juntar estos dos, acciones ordinarias pagadas en capital. ¿Por qué? Porque tenga en cuenta que las acciones ordinarias son nosotros la emisión de acciones. Eso es algo así como la inversión de las acciones. Ahora, cuando pensamos en las acciones ordinarias, hay dos tipos de cosas. Cuando compramos acciones ordinarias, por lo general, si compramos acciones ordinarias en el mercado de valores, no se las estamos comprando a la empresa, se las estamos comprando a otros inversores. No es la empresa la que emite acciones. Si la empresa emite acciones, entonces la empresa es la que recibe el dinero. Eso no sucede como todo el tiempo. Por lo tanto, es posible que las acciones ordinarias no cambien mucho de un año a otro. Por supuesto, un problema de ejemplo. Queremos tener un ejemplo del cambio de acciones ordinarias para poder ponerlo en el problema del ejemplo. Así que pasamos de 200 a 215, lo que significa que emitimos existencias. Así que emitimos más acciones, obtuvimos más inversiones en la empresa de esa manera. Ahora también tenemos un capital adicional pagado. ¿Por qué? Porque, recuerde, cuando emitimos acciones, podemos emitirlas a un valor nominal, que es como un valor inventado, de modo que podemos tener un valor uniforme a la cantidad registrada en las acciones ordinarias. Sin embargo, cuando lo vendamos, lo venderemos por lo que podamos, que probablemente será más alto que el valor nominal. Por lo tanto, el capital adicional pagado es la cantidad de dinero por la que emitimos las acciones por encima del valor nominal. Es por eso que estos dos están básicamente relacionados. Es por eso que los voy a grabar relacionados. Así que vamos a suponer que debitamos efectivo, vendimos acciones ordinarias por efectivo. ¿Y eso significa que el cambio este 15 y el 30 somos nosotros? ¿Está ocurriendo eso? Por lo tanto, ninguna parte de esas cuentas forma parte de la cuenta de resultados. No tiene nada que ver con la operación. Va a ser financiamiento. ¿Por qué emitimos acciones? Porque estamos financiando a la empresa. Estamos tratando de ingresar dinero a la empresa a través de un proceso de financiamiento. Y, por lo tanto, vamos a suponer, una vez más, que el efectivo recibido de la emisión de acciones es el efecto aquí. No voy a hacer que eso sea amarillo, porque sé que no necesitamos profundizar en eso. Así que va a subir. Y, por lo tanto, estamos tomando ese cambio 15 o 30, volteando el signo para que 45 sea negativo, convirtiéndolo en positivo. Recibimos dinero en efectivo. Entonces, en los flujos de efectivo del financiamiento, tenemos esto, más esto, más esto, eso es lo que va a ir aquí hasta ahora. Eso es lo que tenemos. Así que ahora encontramos un hogar para todos estos excepto el efectivo, y por lo tanto podemos sumar esto, y ver si la diferencia se suma al efectivo. Si tenemos todo esto yendo por el camino correcto, recuerde, volteamos el signo en todos estos, por lo tanto, si volteamos el signo en todos estos, debería ser igual al 61.9. Veamos si ese es el caso. Obtuvimos los ingresos netos. Este es el flujo de caja de las operaciones. La utilidad neta, más esto, más esto, menos esto, suma esto, 51.650, ese es el flujo de caja. Esa es la cantidad de efectivo que hemos recibido de las operaciones. Si fuera negativo, tendríamos efectivo utilizado de la operación, flujos de efectivo de las actividades de inversión. Todo lo que tenemos es esto, 62 a 50. Es negativo, por lo que es una disminución. Así que vamos a decir que los flujos de caja netos de las actividades de inversión, una disminución de los flujos de caja de las actividades de inversión. Entre 62 y 50 operan actividades de financiamiento. Tenemos el 5 más el 22, el 5 más 45, así que pedimos dinero prestado, en este caso parece que emitimos acciones. Así que todos son aumentos. Vamos a sumar esos 72, 5, luego los 51,650, más menos los 62,250, más los 72,5 suman 61,9. Sí, eso se suma a nuestro cambio en efectivo. Así que hasta ahora estamos en equilibrio. Así que es genial que nos veamos bien hasta ahora. Sin embargo, por supuesto, tenemos estos problemas en los que vamos a volver a algunas de estas cuentas y decir, ya sabes, reconocemos que hay algunos problemas que vamos a resolver y descubrir sistemáticamente, u como arreglarlos y ver si hay algún cambio que deba realizarse en ciertas cuentas. Ahora, la primera cuenta amarilla que tuvimos fue en realidad de ingresos netos. Ahí es donde empezamos. Empezamos con la cuenta. Fuimos cuestionados, pero no queríamos analizar la cuenta en ese momento, porque queríamos volver atrás y hacerlo de manera sistemática. Ahora sabemos que estamos en equilibrio. Lo que vamos a hacer, voy a hacer algo similar, algo así como un balance de prueba de ajuste. Y digamos, hagamos una columna de ajuste y aumentemosla, similar a un débito y crédito. Asegúrate de que aumentamos y disminuimos algo para que terminemos con algo. Aviso esto es solo sumar esta columna y esta columna que está en equilibrio, lo que significa que todavía igualamos el cambio en efectivo, 61.9. Entonces, volvemos atrás y decimos, oye, el ingreso neto está mal, sé lo que es el ingreso neto. Es esto. Es esto. 158.100. Así que si pongo eso, si empiezo con eso, entonces tengo que cambiarlo del 1045. Va a aumentar en 53.6 a ese número. Así que tengo que aumentar. Así que tengo que aumentar los ingresos netos en si lo hago, entonces me va a desequilibrar. Así que lo que tengo que poner es el otro lado en alguna parte. Así que tenemos que averiguar cuál es ese cambio. Hagámoslo sistemáticamente. Bueno, vamos a analizar este número entre los dos componentes. Si vamos a mirar el GL, nos diría si nos diría la actividad. Si nos fijamos en el problema de un libro, entonces nos dará algo como esto. Dirá, y dice que se declaró dividendo en efectivo pagado. Llegamos a conocer bien el dividendo en efectivo, eso significa que una entrada en el diario se vería así. Es decir, si pagamos un dividendo en efectivo, eso significa que debitamos las ganancias retenidas, porque las estamos sacando de las ganancias retenidas. Esa fue la diferencia que usamos para llegar a este 1045, que asumimos con todos los ingresos netos, y luego acreditamos en efectivo. Así que esa es la entrada del diario. Este sería el ahora pensemos en esa entrada del diario en términos de un cambio en nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Qué dos cuentas, qué dos nombres en nuestro estado de flujo de efectivo pueden relacionarse con esta entrada de diario para que tengamos un ajuste parejo? Y, por supuesto, los ingresos netos tienen que cambiar. Así que sabemos que el ingreso neto tiene que ir desde 1045, hasta esa cantidad hasta para llegar a nuestro ajuste, nuestro ingreso neto, que está en el estado de resultados aquí, y el otro lado debe ser el efectivo que pagamos por el dividendo. Así que el efectivo pagado, eso se pagó por el dividendo. Así que vamos a crear una nueva cuenta. Voy a decir que el efectivo pagado por los dividendos, voy a poner eso como parte de la multa, como parte de las actividades de financiamiento, que es a donde van a ir los dividendos, y va a ir de cero. Y ahora vamos, es una disminución en efectivo, una disminución en efectivo. Así que ahora teníamos un cambio. Tuvimos un cambio en nuestras actividades operativas. Fui de aquí para acá. Tuvimos un cambio equivalente aquí en nuestras actividades de financiamiento. Seguimos en equilibrio, así que eso no nos va a despistar. Veo exactamente lo que sucedió allí. Volvamos atrás y averiguemos nuestra siguiente diferencia y veamos cuál es. Así que el siguiente es la depreciación aquí. Así que, de nuevo, lo que haríamos es mirar el estado de resultados y decir, bueno, la depreciación en el estado de resultados es equivalente a estos 15750 porque, ya sabes, llegamos a esa depreciación observando el cambio en la depreciación acumulativa, que suele ser el registro del gasto de depreciación. Así es como llegamos a esto, 15750, pero si miramos la depreciación acumulada, puede haber algo más que la afecte. Así que tenemos que comparar eso. En primer lugar, podríamos compararlo con la cuenta de resultados. Diga, oye, ¿qué es el gasto de depreciación en el estado de resultados? Bueno, son 38,6. Ese no es el cambio en la depreciación acumulada. Bueno, eso significa que si lo iba a sacar de la cuenta de resultados, entonces tendría que poner este 38,6. Eso es lo que debería estar ahí. Eso es en lo que tenemos que aumentar la utilidad neta para ajustar el gasto de depreciación, en la que la hemos reducido. Y si tuviera que hacer eso, entonces tendría que aumentar este número en 22,850, para llevarlo a ese 38,6. Si hago eso, bueno, eso me va a desequilibrar, ya sabes. Así que tenemos que hacer algo más. Así que vamos a pensar, miremos el GL y pensemos, bien, ¿qué hay en el GL relacionado con la depreciación acumulada? Además de registrar el gasto de depreciación, ¿qué más podría afectarlo? En este caso, vendimos equipos. Cuando vendemos equipo, también tenemos que tener en cuenta la depreciación acumulada que está en los libros en relación con ese equipo en particular. Ahora bien, esto se vuelve un poco confuso. Si puedes conseguir este, entonces tienes un buen entendimiento. Fíjate en cómo esto realmente puede desconcertarte si empezamos con la depreciación en lugar de retroceder hacia la depreciación, porque si estás en este punto en el tiempo, vas a tu supervisor y le dices, oye, esta depreciación me ha descolocado, pero sé que voy por buen camino. Tengo todo en equilibrio, pero tengo que averiguar cómo ajustar este cambio para tener en cuenta esta entrada de diario relacionada con la depreciación. Podemos desenterrar eso en lugar de entrar y decir, vaya, todo no funciona. Entonces, si descubriéramos esta entrada de diario, ¿cuál sería la entrada de diario relacionada con eso? Podemos ir a nuestra geo, podemos hacer doble clic en el GL y nuestro software, y subimos. Decimos, está bien, esto es lo que sucedió. Vendimos el equipo. Conseguimos 26.050 por él. Ese es el dinero relacionado con ello. Sacamos el equipo de los libros. Entonces, ese equipo en particular nos costó 51, tuvimos que quitarlo del equipo a débito. Acreditamos el equipo para sacarlo de los libros en 51.000, luego también tuvimos que quitar la depreciación acumulada relacionada con el equipo de los libros, que es lo que la mayoría de la gente a menudo olvida. Y así, obviamente, todo el equipo tiene esta otra cuenta relacionada, la depreciación acumulada, que debemos quitar de los libros. Así que tenemos que averiguar que, cuánto de la depreciación acumulada está relacionada con esta pieza de equipo en particular. Asegúrate de quitar eso de los libros, y luego la diferencia será la ganancia o la pérdida. En este caso, una pérdida. Así que tendríamos que desenterrar esta entrada del diario y decir, está bien, esa es la entrada del diario. ¿Cómo podemos entonces convertir esta entrada del diario básicamente, en lo que necesitamos en términos de estas cuentas de aquí, para que tengamos algo que esté en equilibrio, que nos mantenga en equilibrio? Así que sabemos que tenemos que arreglar la cuenta de depreciación aquí. Entonces sabemos que la depreciación va a subir en 22.850, para igualar a 38.6, que es lo que está en nuestro estado de resultados, entonces tenemos el efectivo recibido por la venta de equipos. Ahora, quiero decir, tenemos dinero en efectivo aquí. Podemos ver los 26 que recibimos, y no lo registramos en ningún lado. Conseguimos que vendieran equipos. No lo hicimos, no pusimos eso en nuestro estado de flujo de efectivo. Así que obtuvimos dinero de la venta de equipos. Y si recibimos dinero en efectivo, recuerden, el equipo es una inversión. Por lo tanto, va a ir en las actividades de inversión. De hecho, vamos a crear una nueva línea. Es posible que te hayas preguntado por qué había una línea en blanco allí. Vamos a crear una nueva línea llamada efectivo recibido de la actividad de inversión. Vamos a poner eso aquí. Voy a agregar que 26 aquí. Eso va a ser parte de ello. Así que vamos a hacer la otra parte. Ahora, este equipo, este crédito al equipo. ¿Dónde pusimos eso? ¿Dónde colocamos el cambio en el equipo en nuestro estado de flujos de efectivo? Lo pusimos en efectivo pagado por la compra del equipo. Pero esta parte de esa disminución tuvo que ver con esta venta de equipos. Por lo que estos 51.000 no fueron parte del efectivo pagado para comprar equipos en este caso. Y por eso estos 51 van a ser parte de esta partida aquí. Así que este fue el cambio original que vamos a hacer. Vamos a poner ese 51 negativo y decir que si pagamos todo en efectivo por el equipo que compramos, debemos haber pagado 113.250 para ello. Ahora, de nuevo, ese podría no ser el final de la historia, porque podríamos haber financiado parte de eso, o podría haber otras transacciones involucradas, pero vamos a hacer ese ajuste aquí, y luego tenemos la pérdida final. Ahora observe que esta pérdida, si tiene que ver con el equipo, queremos que todo lo relacionado con él, esté en la actividad de inversión, y en el estado de resultados, esta pérdida aquí. Por lo que ya hemos registrado el efectivo relacionado con esto en la sección de inversión. No queremos ninguna de las ganancias o pérdidas relacionadas con él en la sección operativa. Y cuando registramos esta pérdida, se registró en la utilidad neta en la sección operativa. Por lo tanto, aquí arriba tenemos esto. Teníamos esta pérdida incluida en este 1045, ahí es donde va a ir esta pieza. Vamos a crear una nueva línea, que, de nuevo, probablemente te estabas preguntando, ¿por qué está ahí, como una línea azul en blanco? Vamos a decir que, oye, nosotros, bajamos este ingreso neto con esta pérdida, y no queremos que esa pérdida esté relacionada con el equipo aquí, queremos que cualquier cosa relacionada con el equipo esté en la actividad de inversión. Por lo tanto, vamos a aumentar la pérdida aquí. Así que ese, es el ajuste. Así que esta idea aquí es que todavía estamos en una especie de equilibrio. No somos los únicos débitos y créditos, pero estamos haciendo este ajuste de tal manera que podemos resolverlo, y aún así permanecer en este cambio en efectivo siendo el mismo. Y fíjense que estoy revisando esta cifra aquí abajo, porque esta figura debería estar deteniéndose aquí también. Así que solo estoy mirando a partir de esta línea de pedido en este momento, ahora mismo. Muy bien. Entonces tenemos el siguiente elemento que sucedió. Así que tenemos, tenemos la compra de equipos. Vamos a echar un vistazo a este siguiente artículo amarillo, para el que teníamos un artículo amarillo, y vamos a profundizar en eso, y decir que tuvimos una compra de equipo. ¿Hay algo más relacionado con eso, básicamente en la cuenta de equipo? Y aquí tuvimos. Tuvimos una compra de equipo, que costó 113, 250 y pagamos en efectivo, 45,250 por él. Entonces, ¿cuál debe haber sido la entrada del diario? Podemos ir a buscar en el libro mayor para encontrar la entrada del diario, y debemos tener el efectivo debitado. 113, 250 lo siento, debitamos el equipo por el costo del equipo. 113, 250 acreditamos en efectivo. Eso es lo que invertimos en el equipo. Luego financiamos el resto para los 70.000 y luego él. La pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a convertir eso a, básicamente, las cuentas de aquí, para que este efectivo se pague por la compra de equipos, lo que debería ser en efectivo y parte de eso va a estar aquí? Ahora, recuerden, la última vez lo subimos por 51.000 de la última transacción, y estábamos en 113.250 en esta cantidad. Y eso sería que, ¿cuánto dinero hubiéramos pagado, si hubiéramos pagado todo al contado? Ahora, esta entrada en el diario que dice que no pagamos todo en efectivo, pagamos, financiamos parte de eso, y solo pagamos 43 a 50 en efectivo. Por lo tanto, vamos a reducirlo para los 70. Así que ahora estamos agregando a esta venta los 51.000 de la última vez, más los 70, de modo que terminamos con el efectivo que realmente se pagó por el equipo, que fue el 43 a 50. El otro lado de esto es, recuerden que lo que tuvimos fue el cambio en la deuda, aquí abajo. Era el 22.5. Y parte de eso ahora que profundizamos en ello tuvo que ver con esto, este cambio de deuda de esta transacción. Por lo tanto, el otro lado de esto va a ser el efectivo pagado por la deuda, a largo plazo. Y tuvimos que darle la vuelta al nombre de las notas. Ahora que lo tenemos fue dinero en efectivo recibido. Ahora nos damos cuenta de que realmente es nuestro pago en efectivo aquí. Así que le cambiamos el nombre, y dijimos que el 22.5 menos el 70 lo reduce a lo que debería ser, que es el 47.5. Ahora, si nos fijamos en el proceso final aquí, fíjense que la última vez básicamente nos hemos detenido en el cambio en efectivo, el 61.9, el 61.9 y eso, por supuesto, se suma al 61.9 aquí, el cambio en efectivo. Así que recuerden, eso es lo que encontramos un hogar para todo, y hemos y miramos el cambio en efectivo. Ahora, cuando pensamos en otros estados financieros allí, no vemos el cambio en efectivo en los estados financieros, si solo tenemos los estados financieros a partir de 2000 x 5, por lo que no queremos terminar la lucha contra el estado de flujo de efectivo como el cambio en efectivo. Realmente queremos terminarlo con el saldo de efectivo final, y eso es bastante fácil de hacer, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, si ese es el cambio en el efectivo, simplemente vamos a decir, oye, vamos a agregar eso al saldo de efectivo inicial, y volveremos al saldo de efectivo al final del periodo de tiempo. Así que, realmente, esta es nuestra cifra de verificación. Este es el más fácil de usar para mí cuando estamos creando el estado de flujo de efectivo. Pero, por supuesto, cuando comparamos los estados de cuenta, queremos terminar con la cantidad de efectivo al final del periodo de tiempo. Entonces, este es el cambio, y le añadimos lo que estaba allí al principio, que es este número. Entonces terminaremos con el flujo de efectivo al final del periodo de tiempo, ese punto en el tiempo en el balance, para que podamos comparar el flujo de efectivo con el balance, que sería igual a este número aquí. Y de nuevo, si hacemos este cambio, fíjense que lo que tenemos ahora, es que empezamos con estos. Esta columna representa cómo encontramos un hogar para todos estos números sin pensar en dividirlos en sus partes separadas. Esta columna nos representa analizándolos, pasando por el proceso de pensamiento y analizándolos de manera sistemática. Y fíjate en cómo algunos de ellos fueron bastante complicados para nosotros analizarlos. Si tratamos de hacer eso sobre la marcha, es muy fácil salir de control y luego llegar al final del problema, sin estar atado al cambio en efectivo, y no tener idea exacta de dónde está el problema. Así que recomiendo armar un sistema para que luego puedas pensar en esos problemas, y llevarlo a un supervisor o algo así, y tener un lugar muy preciso en el lugar donde estás y tratar de ser capaz de explicar lo más claramente posible cuál es el problema, para ahorrar, ya sabes, tanto tiempo como sea posible. Entonces tenga en cuenta que podemos tener el cambio aquí que resultará. Así que nuestros números finales están aquí. Así que aquí están nuestros números finales. Aquí está nuestro flujo de efectivo que luego podemos conectar a un estado de flujo de efectivo, o simplemente, ya sabes, ocultar estas líneas aquí. Estos son números finales. Estos son los nombres de los elementos dentro de los estados de flujo de efectivo. De nuevo, si estás trabajando en un problema de flujo de caja, hay dos tipos de cosas que vas a tener que saber. Tienes que memorizar, operar, invertir, financiar, y si sabes qué artículos van en qué sección, puedes obtener muchos puntos en eso. Si realmente vas a crear un estado de flujo de efectivo, entonces realmente debes encontrar una forma sistemática de hacerlo, porque puede ser algo difícil asegurarse de que todo se relacione hacia el final. Así que ahora somos capaces de definir un estado de flujos de efectivo, crear un estado de flujos de efectivo, explicar un proceso de creación de un estado de flujos de efectivo diseñado para limitar errores, definir el método indirecto.